Hola, mi nombre es Catalina Valencia, profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. En este video explicativo vamos a aprender a determinar el valor de verdad de una proposición compuesta, conociendo previamente el valor de verdad de cada proposición simple que la compone, aplicando la estrategia del árbol y las tablas de verdad. Comencemos. En la lógica proposicional nos enfocamos en realizar un análisis lógico de las proposiciones mediante la interpretación de los símbolos y su significado, lo que nos brinda las bases o fundamentos para el estudio de las matemáticas, pero recordemos que son esas proposiciones. Se entienden como ese argumento lógico que produce el pensamiento. De esa proposición podemos dar un juicio verdadero o falso según represente o no la realidad. Además, esas proposiciones podrán ser simples o compuestas. Por eso es importante aprender a establecer métodos como la aplicación de las tablas de verdad y la estrategia del árbol para conocer el valor de verdad de una fórmula dada, lo que representa una proposición compuesta. Durante el desarrollo de este ejercicio vamos a aplicar dos objetivos. El primero de ellos es verificar si la fórmula que nos brinda el enunciado está bien formada antes de hacer cualquier análisis de valor de verdad. El segundo objetivo es determinar el valor de verdad de la fórmula cuando se conoce el valor de verdad de las preposiciones simples que la componen, empleando la estrategia del árbol y las tablas de verdad. Ahora vamos con el enunciado. Dada la fórmula alfa, y aquí voy a leer textualmente, abre corchetes, abre paréntesis, K, I, W, cierra paréntesis, O, NO, abre paréntesis, M, entonces P, cierra paréntesis, cierra corchetes, si, solo si, abre llaves, abre paréntesis, N, entonces U, cierra paréntesis, I, abre paréntesis, V, si, solo si, S, cierra paréntesis, cierra corchetes, O, NO, abre paréntesis, Q y R, cierra paréntesis, cierra llaves. Sean V, M, Q, S, proposiciones falsas y el resto de las proposiciones verdaderas. Entonces, encuentre el valor de verdad de la fórmula. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar los datos que nos brinda el enunciado e identificar la incógnita. Entonces, saltan a la vista las proposiciones simples del enunciado, como son V, M, Q, S, K, W, P, N, U, R. Esas proposiciones están entrelazadas por conectores lógicos de conjunción, disyunción, condicional, bicondicional. Además, también están agrupadas por paréntesis, corchetes y llaves. Pero entonces, el enunciado nos brinda otra información valiosa, que las proposiciones simples V, M, Q y S son falsas y las restantes verdaderas. Pero, ¿cuál es la incógnita? En este caso, esa incógnita corresponde al valor exacto de verdad de la fórmula. Lo que quiere decir que necesitamos conocer el valor de verdad de alfa. Es decir, verdadero o falso. Pero para llegar a esa incógnita, primero necesitamos conocer el valor de verdad de cada una de las proposiciones compuestas que hay al interior de esa fórmula. Vamos a hacer un análisis de algunos de los patrones que podemos identificar en la fórmula. Lo primero que hay que detectar es la importancia de los conectores lógicos que allí se encuentran. El conector más importante de todos va a ser este bicondicional, porque es el que conecta las dos proposiciones compuestas más grandes que tiene el enunciado. Por lo tanto, será el más fuerte de todos. Mientras que los que conectan las proposiciones simples serán los conectores más débiles y los más internos también. Entonces, vamos a llamarlos de esa manera. Conectores internos. Este también es un interno. E interno. Después vamos constituyendo otras proposiciones compuestas con conectores un poco más fuertes. Vamos a llamar entonces estas proposiciones como intermedias. Por acá encontramos otra proposición intermedia. Y lo mismo en este caso. Y el conector más fuerte de todos va a constituir entonces las proposiciones compuestas más externas. ¿Por qué es importante analizar eso? Porque en ese mismo orden vamos a hacer la verificación de los valores de verdad de cada una de las proposiciones. Vamos a empezar primero con las más internas y posteriormente pasamos a las intermedias hasta llegar a las más externas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Identificando el valor de verdad de cada una de las proposiciones simples. Después usamos ese conector lógico más débil para verificar cuál sería el valor de verdad de esa proposición compuesta usando las tablas de verdad. Y de esa manera vamos pasando a las proposiciones intermedias hasta llegar a la más externa. Todo esto es importante hacerlo, pero primero debemos verificar si realmente la fórmula que nos está dando el enunciado está bien formada. Y para ello podemos utilizar el análisis de formación, que consiste en ir quitando cada una de las proposiciones de los conectores más fuertes. Primero el más fuerte y después los más débiles para ir desbaratando, por decirlo así, la fórmula. Hasta llegar a las proposiciones simples. Si al final logramos que nos queden las proposiciones simples, entonces la fórmula está bien formada. Si nos queda alguna inconsistencia, entonces no está bien formada, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, lo primero es verificar si la fórmula está bien formada aplicando el análisis de formación. Lo segundo es asignar el valor de verdad de cada proposición más simple. Esa nos la está dando ya el enunciado. Después hacemos un análisis de resultados de verdad para las proposiciones compuestas más internas aplicando las tablas de verdad. Después pasamos a las intermedias aplicando las tablas de verdad. Y finalmente podemos identificar si la fórmula que nos está dando el enunciado es verdadera o falsa. Vamos entonces a identificar si esta fórmula está bien formada. Como les decía ahorita, vamos a quitar cada uno de los conectores lógicos empezando por el más fuerte. Al quitarlo, entonces nos van a quedar dos proposiciones compuestas que son Y por este lado nos va a quedar, abre llaves, abre corchetes, abre paréntesis, N, entonces U Y, V, sí, sólo sí, S O, no, Q y R Ahora vamos a quitar este conector y vamos a desbaratar por decirlo así Esta proposición compuesta nos quedará entonces K, I, W por un lado y por este lado nos queda no M, entonces P Podemos continuar en esta partecita de acá inicial desbaratando esta proposición compuesta y nos queda K, W Nos quedan entonces aquí dos proposiciones simples que de lo esperado. Aquí debemos quitar primero la negación por lo que nos queda Y después al quitar el conector lógico nos quedará M, P Por este lado vamos a quitar este conector lógico y nos va a quedar N, entonces U Y, B, sí y sólo sí, S Aquí quitamos la negación y nos queda entonces Q y R Vamos a quitar este conector que es el más fuerte de todos en esta proposición y nos queda N, entonces U por un lado y nos queda V, sí, sólo sí, S por el otro Aquí quitamos la negación y nos queda Q y R Al quitar el condicional nos quedará N y U Al quitar el B condicional nos queda V y S Y al quitar la conjunción nos queda Q y R Fíjense que en todos los casos el resultado fue una proposición simple, entonces la fórmula alfa está bien formada y podemos continuar con el procedimiento Vamos a asignar el valor de verdad de cada proposición Recuerden que el enunciado nos está dando estos datos, el enunciado dice que V es falso M es falso Q es falso Y S también es falso De resto, las otras proposiciones son verdaderas Muy bien, vamos con el siguiente paso Después de tener asignados los valores de verdad Lo que vamos a hacer es identificar la proposición compuesta Más de todas, en este caso tenemos por aquí una Acá otra Acá tenemos entonces las más débiles Que son las que están dentro de los paréntesis Vamos a verificar cuál es el conector lógico Los vamos a buscar en cada una de las tablas de verdad Y asignamos el valor correspondiente En el primer caso tenemos entonces la Conjunción Y tenemos verdadero, verdadero Buscamos en la tabla Esos dos valores Y el resultado va a ser verdadero Pasamos entonces a la siguiente proposición Tenemos el condicional Y tenemos las proposiciones falsa Entonces verdadero Vamos a buscar Esta es la tabla del condicional Falso, verdadero El resultado Verdadero En este caso tenemos otra vez el condicional Pero con dos proposiciones verdaderas Verdadera, verdadera No está Verdadero Pasamos a la siguiente Tenemos entonces el bicondicional Con dos proposiciones falsas Miren la tabla Del bicondicional Falso, falso El resultado es verdadero Y acá tenemos de nuevo la confusión Con falso y verdadero Vamos a la confusión Falso, verdadero Nos da falso Bueno, ahora vemos por aquí Una negación Por lo tanto vamos a aplicarle La negación a este verdadero Y eso nos da falso Ahora sí Vamos a aplicar La disyunción Vean por aquí la tablita De la disyunción Entonces tenemos Una proposición verdadera Y una falsa Lo que resulta en Verdadero Pasemos entonces a este lado Tenemos acá Este conector lógico De la conjunción Dos proposiciones Verdaderas Verdadero, verdadero Nos da Verdadero En este caso También tenemos Una negación La negación De una proposición Falsa Es Verdadero Y podemos proceder A utilizar Este otro Conector De nuevo La disyunción Tenemos Verdadero, verdadero El resultado es Verdadero Finalmente Tenemos entonces El conector más fuerte El bicondicional Con dos proposiciones Verdaderas Verdadero, verdadero Nos da Verdadero Por lo tanto El resultado De esta fórmula Es verdadero Es decir Que alfa Es verdadero Y con ello Terminamos El ejercicio Muchas gracias 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 Gracias